Música Quisiera estar muy cerca de ti, oh madre mía para abrazarte mucho, para besar tu frente y tus suaves caricias continuo recibir Yo quiero, madre mía, que nunca tú me olvides y que en tus oraciones pidas siempre por mí Yo de tus hijos todos soy el que más te quiere y entre más lejos viva, más se acuerda de ti Música Más hoy que el cruel destino me tiene de ti ausente No quiero que tú sepas lo que mi pecho siente al verme tan distante, tan lejos del hogar Son penas y tristezas lo que mi pecho siente al verme, oh madrecita, tan distante de ti Pero hoy tengo el consuelo de verte ya muy pronto Así calmar mis penas y calmar mi sufrir Música 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 Música